Los chilenos, cuando uno camina por la calle y se encuentra en un restaurante con los chilenos y comparte los comentarios del resto de los amigos en el país y todo, son los famosos memes. Es decir, desde Condorito pateando a un torero español hasta Arturo Vidal ya vestido de rey. A propósito del nombramiento de Felipe VI, son algunos de los memes. Los invito también a ver la próxima nota con algunas de estas caricaturas a propósito del partido entre Chile y España. Cientos de memes fueron subidos este miércoles tras el encuentro que dejó a España sin posibilidades de seguir avanzando en la competencia más grande del balompié. El equipo europeo no pudo ante los chilenos y en internet los cibernautas se encargaron de seguir afirmando esta situación. Los memes son una moda de la red que nació hace un par de años y que hoy es un clásico tanto antes, durante y después que cualquier acontecimiento que merite la burla de quienes lo siguen. Sin duda, el encuentro de Chile ante España no fue excepción. La teoría aludió a la actual situación del país, donde durante estos días el rey Juan Carlos firmó la ley que permite su abdicación para que su hijo Felipe VI subiera al trono. Otros ya un poco más criollos muestran a los jugadores nacionales como toreros. Una forma de hacer humor que muchas veces es algo cruel, pero que sin duda diviertan a los internautas quienes disfrutan de su nueva forma de hacer humor. Muy bien, fue la cara bonita de la pasada de la selección chilena por allá, por Brasil. Pancho Sanfurgo, un abrazo para ti allá en Río de Janeiro. Ok, muchachos, nos despedimos. Yo voy a ver si logro pasar un poco el frío tomando un par de caipiriñas y bailando algo de samba. Me despido a la distancia. Qué forzado, Pancho. Muchas gracias. Chao, chao. Que no se saca.